Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo capítulo de Factorio. Vamos a entrar, vamos a darle, vamos a hacer cosas y deshacerlas y que siga todo ese lío. Entonces, la cuestión era empezar por cerrar acá. Lo que me gustaría es ir siguiendo más o menos estas carreteras, ¿no? Así que, carreteras, señor, ¿de qué habla? No entendía nada de la vida, me parece. Entonces, vamos a traer un postecito de estos para acá. Truki, allí, allí. Muy bien, muy bien. Entonces, yo puedo empezar por hacer así, por ejemplo. Truki. Esto está en modo, bien, en modo entidades útiles. Entonces, hago así. Ya sé que es trabajo repetido. Pero, ahí va. Muy bien. Yo no sé si me conviene ir con la araña haciendo esto. Por lo pronto, al tren... Esperá, lo tengo que maniobrar a mano. Venga para atrás. Y venga para acá. Ahí va. Vamos a volver a mirar. No sé si todavía queda alguna que no tenga el simbolito. Bueno, esta. Que no tenga el simbolito de infinito. Seguimos viaje. No hay camino, ya lo sé, amigo. Ya lo sé. Se hace camino al andar. Trencito mío, no hay camino. Y la otra cuestión hubiera sido también mirar dónde corresponde que haya radar, ¿no? Y subir medio como por ahí. O no nos importa nada. Y vamos así nomás. Es la otra opción. Bueno, para que no se haga muy pesadito, voy a meter un corte acá. Y ahora vemos cómo sigue la historia. Volví un segundito solo para que vean que continuando acá por el caminito... Esto no aparecían recién. Son... Dichos ninja. Esta vez. Que se cuelan ahí. Sin aviso. Y sin ser detectados por el radar. Bueno, sigo con esto y después los llamo de vuelta. Y bueno, llegado a este punto... No. Estamos acá en... Subimos así. Estamos acá en la esquinita y yo ya cerraría así. Más o menos. Así que vamos a hacer... Eso. Vamos a ver. Desde... Ya fue. Sí, desde acá. Y te tiro. ¿Ese es el máximo diagonal? Mirá vos, qué loco. Bueno. Ahí que tenemos eso. Ponemos unas torretulis. A ver si te pongo justo, justo en la esquinita. Después acá queda un poco lejos, ¿no? A ver. Tuki, tuki. Tuki, tuki. Pero te saco esta y esta. Queda medio... Vamos a dejarlas ahí, con... Un espacio nomás. Ah, no. Está bien. Porque la idea sería así. ¿No? Una cosa así. Igual quedan como muy separadas, me parece. Pero bueno, vamos a... No lo pude aprovechar bien. Para copiarlo y pegarlo. No pasa nada. Ahora lo copiamos acá. Trukity. Trukity, trung. Después claramente habría que... Liberar... Todas las torretas que estarían defendiendo la nada misma. Porque si cierro por acá, estas del medio están bastante al pedo. Diciéndolo simple, ¿verdad? Así que bueno, sigo cerrando esto y enseguida lo llamo. Bueno, acá tengo ya cerré el final. Tenemos la línea tiradita por ahí. Voy a volver para acá. Voy a poner... Voy a ver los radares bien donde me cuadrarían. Y... Cosa de ir poniendo visión donde corresponda. Sí, sí, sí. Y enseguida nos vemos. Bueno, y al final estoy tirando otra línea paralela. Ahí van a ver que se pone el radar también. Dije voy a subir por acá. Podría haber subido por acá también. Pero tenía que rellenar agua y demás y me dio mucha fiaca, así que... Sigamos por acá. Poniendo estos radares. Después podría ponerlos de este lado. Pero por lo pronto, por esta línea, voy a tener trabajito acá también. Limpiando bases. Creo que cuando me toque eso... Voy a seguir grabando. Oh, ya me quedo. A ver... Quise decir que cuando me tocara eso me ponía a grabar. Pero como ya estoy grabando... Y ya estoy cerquita... Me parece que mejor... Me quedo... En línea. A ver... Sí. Medio jugado. Al límite. Pero ahora en cuanto vuelvan los robotitos a poner esas cosas... Los apago. Creo que... Lo que podría hacer también... Espérate. Es poner un par de estas por ahí. Bien. Truqui. Espérate que... Prendo de vuelta los robotitos. Y ya se te zampo. Esto así. Ahí ya es otra historia, ¿no? Sobre todo si los bichos van a venir... A atacarme a mí. Y yo de respaldo tengo... Eje, mirá lo que tengo contra ti. Buenísimo. Eso es. A mí en general... Al margen de tener la araña... Me gusta mucho ir a limpiar bases... Con tendido eléctrico cercano. Porque hago ese tipo de cosas. Sobre todo después para cuando las bases sean realmente muy grandes... Y los bichos... Salgan los verdes... Los más peligrosos de todos. Ahí... Va a ser súper necesario hacer este tipo de cosas. Truqui. Se me va a llenar... Todo del inventario de madera. Es parte de lo que toca. No pa' llené, no pa' llené. A ver... Ya el siguiente vendría por acá, ¿eh? Ojito. Ojardi. En el próximo. Ahora... ¿Llego a poner el próximo o me muerden todo? Capaz que llego, ¿no? A ver, a ver... Uy, uy. Al límite... Más al límite... Imposible. Bueno. Entonces... Vamos a poner el radar Zully. Por acá. Vas a hacer un zoom. A ver si me muevo el palito ahí. Y el radarcito estaría... Acá. Mirá que bien. Entonces... Te voy a poner uno de estos acá... Por las dudas. Esto así. Ahora veo si lo puedo poner también un poquito más adelante. Vamos a empezar a... A tentar a esta gente. A ver. A ver. Prendo los robotitos... Te pongo... Esto acá. Y esto acá. Y te apago los robotitos. Muy bien. ¡99! ¿Me fajaron a uno? ¿Y cómo es que no lo vi? ¿O lo tengo... Corriendo por la vida... Al robotito ese? Ni me enteré. Che, qué triste. Se nos murió uno. Qué triste. O es el... Ahora estoy dudando si ayer no había dicho algo sobre que se nos murió el 14, ¿no? O algo pues de estilo. Se nos murió ayer y me estoy acordando ahora. Me están agarrando dudas. Después voy a tener que revisar las grabaciones. A ver señores. Si se mueren un poco. Uy. Cómo se muere esta gente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esquivando a lo moco. Muy bien, muy bien. Dale que necesito ampliar mi base. Para seguir con la ciencia y los lanzamientos cósmicos. Ay, qué cósmicos los lanzamientos. Bien. Tráiganme todo de vuelta. Igual en brevísimo ya vamos a tener que volver a la base. Y voy a tener que limpiar esta de costado también, ¿eh? Pues ya me estoy quedando sin vías. Sin semáforos. Y sin robotitos. Y sin robotitos. Tenía 100 y ahora tengo 99. Esto es inaceptable. ¿Cómo querés que construya esta gente sin... Sin mano de obra? A ver. A ver. Siempre va a haber más bases. En la media que expandimos el terreno. Y... Pero sí limpiar por lo menos todas las que están dentro de nuestro territorio. Mucho gusanito. Que me regalan su moco. Qué asqueroso. Eh, no seas. No seas. Qué gente de porquería. Le dejás un lugarcito ahí. Pero no te la puedo creer. Hay un bicho por acá masticándonos cosas, ¿o no? Mirá, nos masticó. Veía, qué gente. Bueno. Entonces, ahora si meto cortecito me voy a buscar repuestos de todos los colores. Y enseguida vengo. Bueno, ya estoy pegando ahí la vuelta para seguir construyendo. La cuestión muy loca es que... Tengo 100. Y les juro que no fui a agarrar robotitos. En algún momento volvió a nosotros. Un robotito que no sé dónde estaba. Pero bueno. Así andamos. Es buena noticia. De todas formas. No nos vamos a quejar, ¿no? Que se nos... Se nos ha venido un roboto. A nosotros. Y estamos contentos por eso. Ahora, ¿yo qué? Carancho estoy queriendo cerrar acá. Si no tengo idea... Tendría que investigar un pelín, ¿no? Sí. En el camino había... Pasaba algo acá. Y... No, ya sé que no hay camino. No me rompa la pelotia. Y salieron todos los bichos. Espérate que no me acordaba de poner la araña. Ya le puse... Me dejé las patitas y esto a mí. Y además le puse a la araña. Con lo cual... Excelentástico. Y... Sí. Vamos a limpiar esto. Rápidamente. Te saco... Muy bien. Te lo vuelvo a poner. Seguimos construyendo. Ahí va. Very cool, very cool. Muy bien, muy bien. Muy bonito, muy barato. Entonces. Como había dicho en realidad el episodio pasado. No nos importa. Cerrar estrictamente el agua. Yo ya sé que acabo de decir lo contrario. Pero... Vamos a cerrar. Así y así. Que no es lo más feliz, pero... Vamos a hacerlo. Podemos... Ya estamos por arriba de esto. Así que bien. Vamos a poner. Así. Desde acá tiro. Caminito. Para el costado. Y después vemos cómo sigue esto. Por lo pronto. Otra pausita. Y después lo llamo. Bueno. Y acá estamos. Ya con... Esta parte cubierta. Creo que me quedaría sin visión. Justo este último cachito. Puede ser. No sé si me molesta tanto. Depende. Ya veremos si atacan mucho los bichos o no. Y la cuestión sería... A ver. Acá está el radar. Entonces. Por acá. Tendría que tirar la línea que cruce. Sí. Vamos a decirle al... Al trencito. Que se nos venga para acá. Así. Entonces yo ahora me bajo. De nuestra queridísima araña. Ah, claro. Yo le tiré cosas al... Al maletero de la araña, pero... Si la agarro, vuelven. A ver, señor tren. Truqui. No podés volver. Ya lo sé. Pero lo que podemos hacer es ir viendo hasta dónde. Te jodía esto. Truqui, truqui. Acá ya no. Entonces. Por acá está el error. Esas vías que nos habían mordisqueado a los bichos. Y que hay que reponer. Vamos, vamos. Con el trencito. Manual. Te cancelo esto. Así que van los robotitos. Si quisiera volver a la base, ahora sí. Perfecto. Entonces. Recordemos dónde estaba el radar. Acá. Y... Está bien. Es esta línea la que tengo que continuar. Entonces vamos a poner acá. A ver. Un desafío. Voy a ponerlo... Al pedo. Esperá, esperá, esperá. Porque voy a hacer lío. Entonces. Poneme acá. El girito loco. Y empezamos a construir para ese lado. Muy bien. En realidad ya desde acá. Podría volver a la araña. Que es un poco más práctica para esto. No. No necesito hacer nada raro. Acá vamos. Saben que me pasó recién que decía 94 en vez de 100 robotitos. Y digo, ¿qué pasó? Claro, yo puse a construir algo así. Fue un robotito. Tipo a querer poner esto. Pero poner que acá había un árbol. Y no fue un robotito a sacar el árbol primero. Entonces. Hubo un par de robotitos que se quedaron ahí como trabados. Entre comillas. Esperando a otro robotito. Primero. Y bueno. Así la vida. Creo que si lo pongo ahí. Está en línea con esto, ¿no? Sí. Excelentástico. Entonces. Termino de poner. De tirar esta línea con ustedes. Que ya queda poquito. ¿Qué me falta? De estas cositas. Por eso queda el tren acá. A nuestras órdenes. Véngase nomás. Truqui. Te pongo acá un crucecito. Pero que todavía no lo van a hacer. Porque. Primero te tengo que sacar a vos. El manual. Sacarte las lucecitas que quiero. Venga. Sacarte esto también. De estas. La verdad que no. No estaría haciendo falta. Por las dudas te voy a sacar esto. Muy bien. Llega bien la cobertura. Vuelven. Vuelven todos a mí. Sí señor. Tenemos 100. Pegamos una vueltita rápida por acá. Sí. ¿Ves? Faltaban cosas. 11 torretas bajo ataque. Ya la cosa se está poniendo un poquito más intensa, ¿no? Vamos así de a poquito. Truqui, truqui. Truqui, truqui. ¿Cómo? Estoy esquivando, ¿eh? No tiene... Ah, bueno. Tenía que decirlo, ¿no? Digo, la verdad que me venía... Pareciendo increíble. Pero bueno. No existe el mundo ideal. Así que sufrí. Así que sufrí. Sufrí unos moquitos en la cabeza. Pero no pasa nada. Nos mantendremos firmes. Limpiándonos los mocos de la cara a las veces que haga falta. ¿Cómo que me dicen irlandés? A ver. Sí. Truqui. Ah, espérate que les tenía que decir a los robotitos que podían salir de vuelta. Estaban en penitencia. Vamos a ponerlo acá. Truqui. Ahí va. Entonces. Con esto. Ahí está. Tendría que tirar otra por acá después. Para seguir viendo. Pero creo por ahora que estamos a salvo. Tendría que seguir cerrando por acá. Ahora lo pienso bien. Y vuelvo a ustedes. Ya estoy acá pegando la vueltita de este lado. Pegando la vueltita así. Como para empezar a cerrar con torretas así. Y acá en diagonal seguramente. Así que nos va a tocar limpiar esa belleza. Que está. Epa. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Vamos de vuelta. Pongo. Ahí. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito. Qué limpito. Y entonces. Ahí. Vieron que en la araña. Uno termina de caminar. Y pega como una vueltita para atrás. Yo creo que me está haciendo lío a veces eso. Para construir. A ver. Vamos a meter acá. Esto. Está bien. Acá no hay gusanito. No me va a joder. Vamos a hacer así. Terminan de construir esa. Y. Mirá. Yo pensé me iban a atacar. Llegamos bien. Tengo los 100 adentro. Arma quilombo. Vamos a ponerle esto acá. No llega. ¿Por qué salieron tantos? Ok. Para muy rápido esto. Pero bueno. Ya estamos en condiciones de mandarnos así. Entonces. O no tanto. Déjenme revisar lo que acabo de decir. A ver. Reagrupemos. Está. Un campo miedo mal. Epa. No te había visto. Muchacho. Está tirando lo moco. Desde ahí. Y no lo había visto. Qué feo. Qué feo. Qué mala actitud que tiene esta gente. Tiro ahí. Una bombita. Tiro otra por acá. Una bombita por ahí. Y ya está. Ya está. Ya se mueren todos. Voy a hacer una prueba. Que la pensé hace un ratito. Y no la hice. Que yo no estoy usando estos escudos. Son de un nivel choto. Pero no importa. Entonces vamos a meterle escuditos a esta gente. Vamos a curarla. Bien. Y quiero ver si me sirve tener escudos en este coso. Yo creo que si lo lleno eso de escudos. De los buenos. Por más que no dé en teoría la energía para mantener las patitas y los escudos a la vez. Como el escudo lleno. Termina siendo medio un buffer de energía de alguna forma. Fíjense ahí que el escudo absorbió energía y no me dañó la carcasa. Así que. En principio sería una buena. A ver. De ratón. Por estar ahorrando. Curar. Al bicho. Nada más. Y de hecho si ya pasara a ser confiable. Que no me lo lastiman. Puedo dejar los robotitos. Prendidos. Que total. No van a salir a. A arreglarlo. A la araña. A la mecano araña. Ah. Tomaba. Te pensabas que no le sabía el nombre de verdad. Pero sí. Sí lo sé. A ver. Vamos a poner acá una terminación. Para que el trencito pueda volver. Y ya a partir de acá. Te enchufo. El. Ah. Esto. Acá está. Yo le había dejado uno. Ahí va. Ahí va. Entonces hacemos así. Qué bonito. Qué bonito. Cómo quedan los cositos. Y ahí. Ahora esto queda un poquito. Justerio. Vamos a mandarle ahí un par varias. ¿Les parece? Sí. Nos reparece. Bueno. Ahí está entonces. Por acá un radar sería lindo. Pero quedaría medio en cualquier lugar. ¿No? Así que esta zona va a quedar como se pudo. Mala suerte. Vamos a seguir para abajo. Eh. Ahora sí. Vuelvo a meter cortecito. Voy metiendo así. Estas collas por acá. Hasta donde para. No mucho más en realidad. ¿No? Porque si la idea es cerrar en diagonal. Esto medio que ya sería. Hago uno, 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 uno. Voy a cerrar medio así. Me parece. O puedo cerrar así también. Primero. Eso es agua. Mirá vos. Sí. Voy a cerrar derecho hasta acá. Y justo arriba del carbono donde me dé el cruce. Cierro así. Eh. Bueno. Ahora vengo. Y acá los traigo de vuelta para mostrarles. Que ha llegado el primer verdecito. Ah. Bueno. Ahí justo lo maté. Pero bueno. Es el primero. Ya un. Un bicho bemot. Así que por ahí. De hecho acá en esta base podría ser que haya. Ah no. Gusano grande. Gusano bemot. Creo que todavía no encontramos. Pero. Eh. ¿Qué te pasa Miku? Ahí va. Pero bueno. Ahí ya maté lo suficiente como para poder poner. Esto. Pero igual en breve vamos a poner también. Vamos a seguir con la línea esta de torretas. Y ahí se va a pudrir de vuelta. ¿Qué me falta? Lucecitas. Llenio de tren. Venga a darme lucecita. Venite para acá. Para acá mejor. Hasta ahí. Truqui. Uno más nada, ¿no? No. Así que. Espera. Vamos a esperar acá. Vamos a pedirle al tren. Uh. Ahí va. Que nos dé las lucecitas. Ah no. Llegó a juntar ninguna. Casi. Poquitas la verdad, ¿eh? Tristón el asunto. Para no te me queje más. Ahí. Vamos a poner. Las torretitas así. A seguir poniéndolas en línea. Que de paso nos ayudan. Esto iría. Así. Ahí va. Esto sigue. Así. Vamos poniendo a poquito. Así no me meto en quilombo tampoco. O sea, sí queremos quilombo. Pero no tanto. Muy bien. Se acuesto. Híjole. Ahí ya pegan las torretitas. Aunque sea un poco. Pero. Sirve un montón. Esa. Entonces yo te vengo para acá. Me ayudan las torretitas. Muy bien. Vamos a activar los robots. A seguir poniendo torretitas. Torretitas. Ya. Este es grande. Yo. A ver. Vamos a romper eso así de cabeza. Upa. Dos verdes, ¿eh? Ojo. Uno de estos verdes ya. Uh. ¿Vieron? Ese es el problema. Lo que tardaron en matarlo. Bueno. Pero. Por lo pronto. Como para zafar. Espérate que te tengo que. Vamos a sacar esto. Pero. Tiene pinta de que esto también. Me lo van a. ¿No? Bueno. No sé. Tal vez no. Pero por lo pronto. Tenemos que hacer alguna pasadita más acá. Creo que. Ahí. Matar a los que están más adelante. Pasa que acá. Fíjense cómo está el mapa. ¿No? Hay. Una cantidad acumulada. Lo bueno sería que. Si miramos la contaminación. Acá falta bastante para que lleguen. Y hay bastante bosque en el medio. Con lo cual. Puedo dejar las torretas acá cerquita. Que no deberían atacarlas tanto. Vamos a rellenar esta parte así. Pero aquí. Esto igual. También. Como para ser un poquito más felices. Y. A rellenar acá también. Ahí va. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Voy a mirar rápidamente. Bueno. Acompáñenme. Un toquecito. Esperá. Vamos a poner primero esto acá. Bien. Bien. Ah. Faltan las lucecitas. Va a haber que acordarnos de eso. Vamos a revisar rápidamente acá. Que es medio raro. ¿No? Que me haya quedado esa. Ese cuadradito suelto. Sin investigar. Pero puede ser. Puede fallar. Vamos a darle a esta mientras. Vamos a darle a esta mientras. Como es que iba la araña. Una cosa. Troque, troque. Metida bien en el medio del quilombo. Un bichito verde. Ojo. Ahí ya. No estuvo tan tranquilo. No. 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 Esta creo que ya está. Esta base. Sí. Excelente. Bueno. Con esto voy a dar por terminado el episodio de hoy. Expandimos un montón. Está buenísimo. Después habría que ya ir cerrando. Idealmente por los laguitos como había dicho el otro día. Pero aunque sea por acá. ¿No? Como para empezar a aprovechar ya toda esta. Esta área. Gente linda. Espero que les haya interesado. Si es así no se olviden de dejar un like. Un comentario. Y suscríbanse. Si les interesa seguir viendo este tipo de contenido. Abrazo grande. Y suscríbanse. No. Gracias por ver el video. Y os vemos. Gracias.